Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche a más tardar Tengo juntos a la par Cartas de amor en el vigor Se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como ir juntos a la par Nada como ir juntos a la par Y caminos desandar El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la par Sé su nombre y sé Y sus gustos en la intimidad Cuando un corazón se entrega El mañana nunca llega ¿Qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par Y caminos desandar El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la par El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la par Nada como ir juntos a la par Ah 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 Amén.